amigos tenemos la nueva actualización de anime son simulator dale like suscribirte activa la campanita y empezamos amigos como también vemos un novio para el canal cracks tenemos la nueva actualización nos nueva mini update de anime son simulator en el cual vamos a ver a saber qué es lo que hay en los datos 2,5 2,5 es un parche amigos siempre amigos se actualiza todos los viernes y a mitades de semana lanzan una minuta t para bueno agregar cosas nuevas tenemos 12 nuevas skills ahora mismo saberla la gente que ya vio lo que son los vídeos anteriores van a saber de qué estamos hablando dos nuevos raíz voces seguramente amigos los nuevos voces serán en hunter y sin skin 2 si estos dos jefes a ver posiblemente seguramente uno de los voces no me deja ir hola está huyado a mí no a dios está también se trago esto se trago bien amigos acá volvemos creo que anda ahí reiniciamos y estamos bueno en hunter 7 amigos el nuevo vos seguramente años 100% tiene que ser años lo que es el digamos el secreto a dios el voz va a ser con adulto y bueno en lo que es sins kingdom va a ser mediados demon siempre amigos todos los los voces son los los secretos y en a cambios en el primer mapa si de one piece barra barra blanca después años acá es naruto a cambios svils acá es el en final todos los voces de ellos son los digamos los dos raíces voces nuevos son ellos dos que más tenemos aparte debió de todo eso tenemos open archivos a ver cómo archivos tenemos nuevos archivimientos hay no pérez hago ok si destruís 10 meteoros vas a poder abrir un héroe más vas a poder abrir un héroe más open 1 open 2 y open 3 vas a poder abrir tres personajes más no no está bien esto es muy bueno esto amigos es muy bueno para que la gente emperador como puedo hacer para abrir más personajes yo puedo abrir tres con este nuevo método voy a poder abrir 6 y la gente a mí os va a poder abrir 4 muy bien amigos esto me encantó amigos esto de el abrir más 10 metros y también os hay que ahorrar 10 metros que más tenemos amigos supercódigo no settings agarrados no settings música blog gif eso estaba usé que el carácter ya estaba famo de gil my skin esto amigos es para que no salgan tus cambios una cosa importante síganme en instagram twitter tick tock ahí estamos muy picados esto amigos es para que cuando lances tu skill no se vea años es prácticamente para que cuando cuando vea esto digamos cuando utilice tu skill no no te haga tanto yo no se te rompa la computadora o el teléfono digamos es prácticamente porque para que cuando hagas esto si cuando hagas tiki 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 se llene la barrita no rompa la computadora se te llena de flash o menos y si me reinicia en el servidor ahora y me reinicia en el servidor ahora bueno en que estábamos el tema de la skin amigos el tema este sí de la skin es para mi esquina digamos cuando sol lance el poder no se vea y rompa toda la computadora así que se te llene de flash es para eso no digamos desactivar las skins es prácticamente para eso amigos está muy bueno un bebé es lanza la skin pum lanza la skin pero no te rompe la computadora me gustó dale like suscríbete es lo único que agregaron hit me skin bien que más tenemos amigos sentin ya está open ya está rayos y las skills a ver vamos a ver el primer mapa para mostrar las skills esto es muy bueno porque cada una hora va a cambiar el banner si hay menos hay un banner que lo estamos viendo acá cambia cada una hora y amigos hola donde están los skills hola mis skills no están están arreglando amigos están arreglando el tema de bien amigos están arreglando lo que es el tema de las skills no se podían ver niños no se podían ver a ver si ahora anda pasa que veo recién se actualizó el juego y tarda un poquito a ver bien acá estamos de vuelta a ver le demos el tema de las skills ahora se parecen amigos o dios legendario burro britán es legendario tenemos a lesucó amigos escuchen importante cada cual digamos cada una hora cambia el banner si atentos cada una hora cambia el banner va cambiando el legendario o cambiando el épico el raro tenemos a tan giro tenemos a super rock que es con adulto y fire slam sí que los años el anime este quienes y tenemos a este que de one piece no se habíamos como se llama tampoco lo que es este enemigo pero a ver 101 spin me había metido legendario a ver toca legendario no para a ver tenemos a tan giro a los amigos vamos a ver que ya que estamos tan giro a dios acá tenemos a tan giro que el equipo porque usar skill character estamos amigos con tan giro full picado a ver vamos a probar tan giro ojo amigos darle suscríbete de la campanita acá tenemos a tan giro a ver qué tal está damos un segundito ahora vamos a ver un código años vamos a ver el código de la actualización ahí estamos a ver tan giro qué tal si es muy bueno o es muy malo muy malo no va a ser pero que veo la habilidad tengo la habilidad si la vida la tengo bien ahora bien la habilidad ahí estamos a ver la habilidad muy buena verdad muy buena la habilidad muy buena amigos la habilidad de tan giro tenemos el suco tenemos un par más ojalá me toque la legendaria ojalá amigos que me toque la legendaria a ver ahí un segundo bien amigos hay 15 años dice algo dice una palabra a ver si alguno me lo puede traducir en los comentarios dice una palabra acá abajo de mi nombre que dice a ver no leí en sino kami kagura en bu amigos como que dice que dicen en chino que dicen chino que dice este chino tan giro bien a ver otro más a ver qué sale ya tenemos a tan giro en el suco bien de suco me sirve más que nada para ver qué tal es es que le suco me suco es mi favorito amigos es del anime me suco de mi favorito amigos si chile chat a ver en ese cubo amigos a ver qué tal es dale like suscríbete de la campanita a ver bien acá tenemos nezuko creo que le suco la casa sigue si no lo han cambiado nezuko es la habilidad está a ver ahí estamos bien no lo que la cambiaron la cambiaron amigos han cambiado la habilidad de suco es mal igual es malar la vida pensé que hemos mostrado uno que era así bueno a ver nada la cambiaron amigos la han cambiado efe amigos a ver si me toca otro da un segundito dale like suscríbete ahora vamos a poner el código no se preocupen a ver quién a ver a ver a ver si me toca de suco de vuelta excelente bien ahí estamos otro más a ver a ver a ver que toca amigos legendario ojalá que todo el legendario amigos épico bien fire slam bueno bueno messi a ver fire slam amigos vamos a probarlo si ya que estamos a ver qué tal es esto y ahora vamos a ver a poner lo que es el código a ver recordarías darle suscríbete tenemos un súper código en el canal así que lo pueden ir a ver tranquilamente para mí que matamos a este te paso a ver este es épico así que tiene que ser bueno este es épico amigos así que tiene que estar muy bueno a ver bien 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 pasamos a la gente hola chicos los quiero adiós me perdí la habilidad me perdí la habilidad a ver amigos un saludo para lo caso y mister pop es bien bien y soy a ver la habilidad amigos esta ver qué tal muy muy buena muy buena después vamos a conseguir lo que es el legendario esto va cambiando cada una hora va cambiando lo que es el banner así que estén atentos porque vamos a ir avisando en el disco si tú que a mí me gustó me encantó bueno el código dios es 35k likes a la una 35k de likes a las dos y a las tres dos de energía y dos esquiles pin dos pociones de energía y dos esquiles pin muy bien amigos muy bien bueno amigos espero les haya gustado lo que es esta mini actualización de la ley suscribirte y después vamos a tener mucho más vídeo consiguiendo la legendaria demás está muy zarpada niños muy zarpada 1% ya vamos a conseguir los queremos adiós guapos